al defensor del pueblo, el doctor Pablo García Nieto. Doctor, buen día, ¿cómo estamos? András, saluda. Buen día, Omar, buen día a la audiencia, un gusto. Bueno, doctor, han avanzado ya con esto de los planes de autoahordo, ¿en qué instancia está, en qué situación está ese proceso actualmente, doctor? En noviembre nosotros iniciamos la acción en la cual discutimos el primero que la justicia nos acepte, la representación de 788 ristas sanjuaninos, lo que nos aceptó la justicia que representáramos a este grupo de sanjuaninos y sanjuaninas, y planteamos el hecho de que debíamos discutir lo que consideramos, que las cláusulas de los planes de ahorro son abusivas, y por otro lado, la libre elección de la compañía aseguradora, que es impuesta por la compañía de planes de ahorro, que sea libre elección de la ahorrista. Y mientras discutamos esto, le planteamos a la justicia el hecho de que se fije una medida cautelar, que se suspenda la ejecución de los autos por falta de pago, y que se fije una cuota a la cual la justicia nos dio la razón, y estableció una cuota, mientras durase la discusión del fondo de la cuestión del juicio, una cuota igual al valor de la cuota de enero del 2021, con un 30% de reducción. Esto fue apelado por algunas de las ocho empresas de planes de ahorro, la justicia nos dio la razón en primera instancia, en segunda instancia, en la Cámara nos dio la razón, algunas plantearon la inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia, lo cual ganamos esa instancia también, o sea que la justicia nos dio la razón a nosotros, con lo cual esa opción en la ahorrista la tiene, más allá de que hay algunas empresas que todavía a día de hoy algunas la cumplen, otras no la cumplen tanto, con algunas la cumplen, un menos la cumplen, cosa que lo vamos a evaluar y va a ser una futura acción que vamos a tomar en lo inmediato. Pero eso ya firme hoy, o sea, mañana vamos a dar el primer paso en la discusión de fondo. La ley establece que en la discusión de fondo lo primero que hay que hacer es una audiencia, una instancia obligatoria de conciliación, que es la que vamos a tener el día de mañana. Mañana entonces se realiza esta primera audiencia de conciliación. Exactamente. Están citadas las ocho empresas, que son la parte de las empresas y por otro lado vamos de la Defensoría del Pueblo a las 9.30 vamos a tener esta primera instancia de conciliación. ¿Esto va a ser ahí la sede de la Defensoría, doctor? No, no, no. Se ha citado donde se están haciendo las audiencias, que no son audiencias públicas, son audiencias únicamente para las partes, que iban a hacer en el Club Sirio Libanés, que es donde está la justicia realizando este tipo. Ah, perfecto. Tiene razón. Bueno, y después, ¿cuáles serían, digamos, los pasos que deberían darse, doctor? Y bueno, les va a depender mucho de esta primera instancia de conciliación, la participación de las empresas, cuál es el ofrecimiento que hacen las empresas y también cuál es lo que van a fijar nuestros representados, que son los 788 ahorristas. Hay un sinnúmero de posibilidades que se pueden dar. Esta es la primera parte del fondo de la cuestión, que es obligatorio, puede llegarse una conciliación o no, se puede dar o no. Habrá que ver cuáles son los planteos que nos hacen las empresas a nuestro pedido y de allí veremos. Y si no haya lo que sí, si no hay conciliación, o sea, si no nos ponemos de acuerdo las empresas con quienes nosotros representamos, si no se ponen de acuerdo, pasamos directamente a la producción de pruebas que le hemos ofrecido oportunamente. Bien. Bueno, doctor, a esta altura del año, ¿cuáles son los reclamos más comunes que llegan ahí a la Defensoría del Pueblo? Y se dan, sigue dándose en algunas cuestiones de salud y algunas cuestiones con entidades financieras de la provincia. Esos son, en algunos los recibo de sueldo, algunos descuentos no solicitados por algún abuelo, por alguien que cobra su sueldo en la institución bancaria y le viene algún descuento que no ha sido solicitado, hacen el reclamo en el banco y si no, vienen a la Defensoría del Pueblo. Siempre aprovechamos la oportunidad para decirle, todo problema que tenga con una entidad crediticia, es muy bueno que haga el reclamo en la misma entidad crediticia, porque ellos deben responder ante el Banco Central de la República Argentina y luego acercarse por la Defensoría del Pueblo para hacer nuevamente ese reclamo. Bueno, doctor, le agradecemos por la información, entonces habrá que esperar entonces a esa audiencia de mañana y de ahí seguramente nos vamos a volver a contactar para que nos vaya contando cuáles son las acciones que se van a continuar, ¿no? Sí, un gusto a disposición, agradecido por permitirme llegar a todos los hogares sanjuaninos y bueno, vamos a estar informándoles de cada accional, aparte de los ahorritas, de todas las cosas que vamos haciendo y de la Defensoría del Pueblo de San Juan. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, le mando un abrazo. No, gracias a vos, abrazo, que tengan buena jornada. El doctor Pablo García Nieto, Defensor del Pueblo, entonces, anticipando que mañana se realizará la audiencia de conciliación entonces para los ahorritas de los autoplanes, ¿no? Aquella gente que estuvo pagando los planes por los autos y que los precios exorbitantes los llevaron a hacer este reclamo.